Música Cuando el patio ya me lleve, no quiero llegar con el aire Música Solo que me estén cantando la canción que más me agrade El luto y llévenlo dentro, teñido con buena sangre Música Música De aquella cruz de madera ya se encuentra destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Ponte en la tierra y no olvide que el que para ella no está Música Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Música Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lujeres Adiós y lindas señores, ya terminaron mis mares Música Música Música